Yo le digo a mi gente que están gozando Elélole, elélole, elélola, qué chapaca, por qué bueno está Cogemos suave el ritmo de clave, la orquesta lebrón Tienes la llave, invitación al Somontuno Levanta tu mente y ponte duro Que jala, que jala, amigo, aguantó El Somontuno lo traigo yo Salsa y control, salsa y control Que Somontuno lo traigo yo Salsa y control, salsa y control Tú me das la llave y yo pongo el sabor Salsa y control, salsa y control En Puerto Rico le llaman sabor Salsa y control, salsa y control Sabor con salsa Salsa y control, salsa y control Que Somontuno lo traigo yo Salsa y control, salsa y control ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!